Hablamos con el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, señor García, Javier, qué bonito de cuál hemos cogido. Aquí nos hemos traído a Madrid el Boulevard. Claro, nos hemos traído Marbella, nuestra marca turística, nos hemos traído a San Pedro de Alcántara y lógicamente dentro de San Pedro de Alcántara un icono de San Pedro a nivel turístico es el Boulevard. El Boulevard es una auténtica maravilla, la pasarela y realmente yo creo que se convierte en una imagen, un referente que próximamente, esperemos que para el próximo año, pues tenga otro icono que va a competir con la propia pasarela del Boulevard, que es el tema de la noria que tenemos ahora mismo intención de sacar a concesión pública y que realmente una noria de en principio 50 metros, pues lógicamente es importante. Y estamos aquí en Fitur, volvemos, volvemos a Fitur, volvemos con esperanza, volvemos con ilusión y como decía la película de José Luis García y premiada con el Oscar, volver a empezar. Y volver a empezar de un punto de vista turístico, sabemos que el verano se presentan unas perspectivas muy buenas pero tenemos que seguir sembrando nuestra marca a nivel nacional, que es así, esperemos que la frontera se abra a nivel internacional para que Marbella salga de la situación que hemos vivido a nivel nacional e internacional con la pandemia durante 14 meses. Yo creo que es muy importante y en este caso estamos muy ilusionados porque volver a Fitur significa realmente que la normalidad se acerca. Será paulatina, será lentamente, pero como te decía anteriormente hablando con los empresarios hoteleros y con el sector de la restauración, se espera un verano estupendo y lógicamente cumpliendo con los protocolos sanitarios, esperemos que consigamos la deseada inmunidad de rebaño, que estemos vacunados más del 70% de la población y que nos acordemos de la pandemia como una pesadilla que sufrimos, que sea parte de nuestra historia, pero que la dejemos definitivamente atrás. Yo creo que es importante ir. Y Fitur es volver a la esperanza, yo creo que es volver a que el turismo, nuestra principal industria vuelva a andar engrasada y sobre todo al 100% que es lo que realmente genera riqueza y empleo que es tan importante para nuestros vecinos, tanto de Marbella como de San Pedro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, parece que estamos en Marbella, en el stand propio que tiene Marbella apostando por ese turismo y es que Marbella tiene algo que atrae al turismo, así que fijaros y todas las propuestas que teníamos. Vamos a hablar con Laura de Larce, que ayer no pudimos hacerlo porque realmente era la presentación y era todo, bueno, pero fenomenal, ¿no? Porque habéis tenido muchas cosas bonitas, incluso deporte, de todo, y Marbella es que yo digo que atrapa el turismo, ¿no? Laura, ¿cómo se está viendo esta experiencia? Bueno, lo estamos viendo de una forma muy positiva, es verdad que hay menos gente, es un fitur diferente, es un fitur con mucho más medidas de seguridad, con lo cual hace que haya menos abundancia de gente en momentos determinados, pero luego al final la agenda nuestra de trabajo sigue siendo muy similar a cualquier otro año, y sabes que ayer fue todo dedicado al deporte y a grandes eventos, hoy empieza en un ratito, ahora mismo que todavía no han llegado, no está abierto siquiera, pero hoy comienza todo lo que es gastronómico, sigue el deporte, siguen eventos, y bueno, pues tenemos una agenda bastante apretada, no solo de presentaciones, sino que también de agenda de trabajo, así que, bueno, contentos, esperanzados, y con muchas ganas de empezar y mucha ilusión. Que viene Marbella, ¿qué no se puede perder? Así en breve, resumen, a ver, un resumen de que no se puede perder el visitante que vaya a Marbella. Pues mira, como dice el vídeo de Dani García, que además está muy conseguido en ese sentido, hay muchas Marbellas, yo creo que hay que conocerlas todas, yo creo que no solo hay que conocer la Marbella de sol y plagia, o de ocio nocturno, hay que conocer la Marbella gastronómica, la Marbella cultural, la Marbella de naturaleza, la de compras, la de spa, la de salud, yo creo que, bueno, tenemos de todo, yo creo que somos un destino muy, muy, muy completo en cuanto a actividades y a cosas para hacer en unas vacaciones, o en toda la vida, ¿no? Como insisto que comenta Dani García, Marbella es un paraíso y creo que todo el mundo lo sabe, y lo que estamos aquí es para recordarlo solamente. Muchas gracias por atendernos, Laura, y que buena feria. Muchísimas gracias.